Ay, Drume Negrita, que yo te voy a comprar nueva cunita, que tendrá capité y también cacabé. Ay, Drume Negrita, que yo te voy a comprar nueva cunita, que tendrá capité y también cacabé. Si tu Drume yo te traigo un melón bien colorado. Y si no, Drume, yo te traigo un babalao. Que da pa'u pa'u, Drume Negrita, que yo te voy a comprar nueva cunita, que tendrá capité y también cacabé. Que da pa'u pa'u, Drume Negrita, que yo te voy a comprar nueva cunita, te voy a comprar nueva cunita. traigo un melón bien colorado y si no drumé yo te traigo un babala que da pao pao drumé negrita que yo te voy a comprar nueva cunita que tendrás capité y también cascabel y Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz